David le dice, y esto yo lo tomé así como una estaca de mi vida y créanme que me salvó de muchísimas desgracias donde dos se ponen de acuerdo, ¿qué dijo Jesús? donde dos o tres, ahí estoy yo entonces yo entendí por revelación que mi esposa y yo tenemos que ponernos de acuerdo para que Cristo esté en medio de nuestro mal así de sencillo el tema pongámonos de acuerdo de las cuestiones más importantes que es la lealtad, la fidelidad, el amor, el compromiso hasta en la educación de nuestro hijo y ponernos de acuerdo significa que ella y yo siempre estamos de acuerdo significa que a veces ella tiene un criterio distinto al mío y nos cuesta esta pelea y llamarle a mi pastor decir pastor intervenirá un poco acá porque Lilian y yo estamos teniendo un impase que no podemos resolver, que nos lleva a estar bueno, no nos estamos poniendo de acuerdo y bueno, ¿qué pasa? y siempre viene alguien, un pastor, un consejero, un amigo, sabio que te pueda ayudar a conciliar porque la Biblia es clara donde Dios esté en de acuerdo, yo estoy en medio y yo creo que Jesús esté en medio ahora le voy a explicar otra cosa más que Jesús está en medio, ¿qué significa? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra ¿sabes qué significa eso? Señor, que el cielo esté en mi casa que el cielo esté en mi casa te ruego que el cielo esté en mi casa no soy perfecto, no somos perfectos pero si van a encontrar ellos, papá y mamá que están de acuerdo siempre que papá y mamá se van a respetar siempre que papá y mamá les aman profundamente y que papá y mamá van a procurar que ellos salgan bien en la vida ¡Gracias!